Bueno, pues buenas tardes. Hoy es la jornada electoral de la escuela secundaria. Se eligen a los representantes, al comité de estudiantes de este siglo escolar. Y pues miren, están las urnas de primer año, las urnas de segundo de este lado, y las urnas de tercero. Bueno, entonces, hoy jueves 10 de octubre del 2024, se lleva a cabo este ejercicio democrático en la escuela. Entonces, aquí están reunidos, formados, organizados, con la finalidad de llevar a cabo este ejercicio muy importante. Muy importante este ejercicio. Y pues bueno, muchas gracias. Soy el profesor Alejandro López. Y hasta luego. Gracias. Bueno, vamos a seguir. Ya salieron algunos. Estoy con mis alumnos, con el segundo C, y ya fueron a votar. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. ¡Gracias.